Paul Newman, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Rita Hayworth, los mejores actores de todos los tiempos reunidos en una misma colección, solo disponible llamando al 900-400-400. Editorial Planeta ha seleccionado sus mejores películas en una obra única en el mercado. Grandes estrellas de Hollywood, una gran colección a un precio increíble, solo 990 pesetas cada vídeo. Sus mejores películas, El graduado, Casablanca, Sin perdón, Baxi y... Hoy se les exige mucho en sus estudios y toda la ayuda es poca. Hoy se les exige mucho en sus estudios y toda la ayuda es poca. Ahora tiene la oportunidad de darle el mejor apoyo a sus hijos. Una enciclopedia actualizada. Llame gratis al 900-400-400 y consiga la nueva Larusa actualizada. Con lo último que necesite saber, incluso los recientes Juegos de Atlanta, la investidura de Aznar, el conflicto de Chechenia y 600 mapas con los nuevos países. Una obra esencial en los estudios de sus hijos, en 13 lujosos volúmenes y que únicamente conseguirá llamando ahora al 900-400-400, desde solo 2.990 pesetas al mes. Además, con la obra completa recibirá gratis este fantástico televisor color da Evo con mando a distancia. Y recuerde, todo desde solo 2.990 pesetas al mes. Por algo será que más de un millón de hogares españoles ya poseen una Larus. Con la garantía de Vitorial Planeta, si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. ¡Ahí va! ¡Esto es fenomenal! ¿Pero qué me has puesto, mami? Llega el nuevo Dodot Excel. No hay un pañal más seco y suave. Con toda la sequedad de Dodot Ultra Seco Plus y lo más nuevo, su cobertura exterior con aspecto intacto de algodón. ¡Qué suave! ¡Si parece de peluche! Además, su cintura elástica es más suave y adaptable y sus paneles laterales se ajustan a la perfección. ¡Genial, mami! ¡Nunca fallas! Nuevos Dodot Excel. Envuélvelo en suavidad. Envuélvelo en sequedad. ¿Sabes? ¡Es el pañal de mi vida! Algunos estropajos limpian, pero pueden rayar. El nuevo Vileda Onda Activa con tecnología PurActive limpia a fondo sin rayar. ¡Ayúdate con Vileda! ¿Qué tal estás, abuela? ¡Fenomenal! ¡Fantástica! ¡Guay! Consuelo no es la misma. ¡Dame dos besos! Ha encontrado algo... El amor. ¿No te das cuenta de que ese señor te está sacando el dinero? Que no está dispuesta a perder. ¿Crees que un hombre no puede estar conmigo si no es para chulearme? Emilio Aragón. Hola. Médico de familia. ¡Dos, cinco, siete, cinco! ¡Nos ha tocado! Esta noche, Telecinco. Descubra la cara más salvaje de nuestra naturaleza. Sea testigo del espectacular salto del Rebeco. Observe a un oso desesperado buscando comida. Conviva con una manada de lobos. Muy cerca de usted tiene lugar cada día la espectacular lucha por la supervivencia. Así es España. Una España insólita y sorprendente. La España salvaje. Una obra sin precedentes, avalada por ADENA y realizada por Editorial Planeta, que puede conseguir, llamando gratis, al 900-400-400. Los vídeos de la famosa serie de televisión y estos extraordinarios libros en la obra más completa jamás realizada sobre la fauna de España. Desde sólo 2.990 pesetas al mes. Y con la obra completa recibirá gratis este fantástico televisor en color daebu con mando a distancia. Viva las escenas que han sobrecogido a más de 4 millones de espectadores. Recuerde, la España salvaje desde sólo 2.990 pesetas al mes y con la obra completa este televisor gratis. Dese prisa, llame ahora al 900-400-400 y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Si te encuentras atrapado por las drogas, sabemos cómo ayudarte. No dejes que las drogas acaben con tu vida. Llámanos. Asociación Reto a la Esperanza. Vida Libre. Un crédito de 100 a 200.000 pesetas. Vida Libre es una reserva de dinero que usted utiliza como mejor le convenga. Una vez aceptada su solicitud, usted recibe el dinero en su cuenta bancaria y lo reembolsa en pequeñas mensualidades. Llame al 902-432-432 para recibir información gratuita. Adivina, ¿qué famosa va de conde a futbolista y me caso porque me toca? Correcto, es ella. Si lo sabes todo sobre las revistas del corazón, llama ahora al 906-300-700. Cada llamada a un famoso diferente te hará ganar un sueldazo mensual de 100.000 pesetas. 906-300-700. Adivina el famoso y gana. Paul Newman, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Rita Hayworth. Los mejores actores de todos los tiempos reunidos en una misma colección. Solo disponible llamando al 900-400-400. Editorial Planeta ha seleccionado sus mejores películas en una obra única en el mercado. Grandes estrellas de Hollywood. Una gran colección a un precio increíble. Solo 990 pesetas cada vídeo. Sus mejores películas, El graduado, Casa Blanca, Sin Perdón, Baxi. Y estos maravillosos libros para descubrir todo sobre su vida, sus amores, sus manías, los secretos de los rodajes. Dese prisa. Solo puede aprovechar esta oferta llamando ahora al 900-400-400. Cada vídeo por solo 990 pesetas. ¡Fantástico! Por fin tengo en casa lo mejor de lo mejor. ¡Qué colección! Obras maestras de la literatura, la música y el cine, reunidas y seleccionadas por Editorial Planeta en una colección única e irrepetible. Posea una de estas grandes obras desde solo 1.990 pesetas al mes. Llame gratis al 900-400-400 e infórmese sin ningún compromiso. 25 obras maestras de la novela, la poesía y el teatro con una encuadernación de lujo. O 30 vídeos con los mejores éxitos de Hollywood. O 20 CDs con las obras maestras de la música clásica en el cine. Hoy se les exige mucho en sus estudios y toda la ayuda es poca. Hoy se les exige mucho en sus estudios y toda la ayuda es poca. Ahora tiene la oportunidad de darle el mejor apoyo a sus hijos. Una enciclopedia actualizada. Llame gratis al 900-400-400 y consiga la nueva Larusa actualizada. Con lo último que necesite saber. Incluso los recientes Juegos de Atlanta. La investidura de Aznar. El conflicto de Chechenia. Y 600 mapas con los nuevos países. Una obra esencial en los estudios de sus hijos. En 13 lujosos volúmenes. Y que únicamente conseguirá llamando ahora al 900-400-400. Desde solo 2.990 pesetas al mes. Además, con la obra completa recibirá gratis este fantástico televisor color da Evo con mando a distancia. Y recuerde, todo desde solo 2.990 pesetas al mes. Por algo será que más de un millón de hogares españoles ya poseen una Larus. Con la garantía de Vitorial Planeta. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. ¿Puede una laca fijar un peinado y conservar el movimiento natural del pelo? La laca Pantene sí puede. Antes, peinado tras peinado estropeaba mi pelo. Pantene contiene provitaminas que penetran en el pelo. Consigue una fijación perfecta y deja que tu pelo se mueva de forma natural. No importa cuántas veces me cambie. Mi peinado se mantiene y se mueve de forma natural. Fijación perfecta con un movimiento natural. Laca Pantene Pro V. Pelo tan sano que brilla. Es que los chicos no cotillean cuando rompen con sus novias. Cuando un tío aparece con una piba nueva se da por hecho que pasa de la otra. Es la eterna lucha entre el hombre y la mujer. Somos que pardos. Y las mujeres, pobres gazelillas heridas. No siento las piernas. Michael J. Fox. Deja las cosas estar si no la quieres liar. Qué mariconada. Spin City. Local Cadía. Lo único importante es no llamar a la nueva por el nombre de la antigua. Mañana por la noche. Telecinco. Fantástico. Por fin tengo en casa lo mejor de lo mejor. ¡Qué colección! Obras maestras de la literatura, la música y el cine. Reunidas y seleccionadas por Editorial Planeta en una colección única e irrepetible. Posea una de estas grandes obras desde solo 1.990 pesetas al mes. Llame gratis al 900-400-400 e infórmese sin ningún compromiso. 25 obras maestras de la novela, la poesía y el teatro con una encuadernación de lujo. O 30 vídeos con los mejores éxitos de Hollywood. O 20 CDs con las obras maestras de la música clásica en el cine. Llame e infórmese. Podrá escoger entre las mejores películas, los mejores libros o la mejor música clásica de todos los tiempos. Además, con la obra completa me han regalado este exclusivo mueble librería para guardar toda la colección. Y desde solo 1.990 pesetas al mes. Recuerde, solo conseguirá esta oferta llamando al 900-400-400. Con la garantía de Editorial Planeta. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Acá, mucho coche. Todo en todas las marcas. Preparados, listos, ya. Au revoir. Adivina, ¿qué famosa va de conde a futbolista y me caso porque me toca? Ah, correcto, es ella. Si lo sabes todo sobre las revistas del corazón, llama ahora al 906-300-700. Cada llamada a un famoso diferente te hará ganar un sueldazo mensual de 100.000 pesetas. 906-300-700. Adivina el famoso y gana. Descubra la cara más salvaje de nuestra naturaleza. Sea testigo del espectacular salto del rebeco. Observe a un oso desesperado buscando comida. Conviva con una manada de lobos. Muy cerca de usted tiene lugar cada día la espectacular lucha por la supervivencia. Así es España. Una España insólita y sorprendente. La España salvaje. Una obra sin precedentes, avalada por ADENA y realizada por Editorial Planeta, que puede conseguir llamando gratis al 900-400-400. Los vídeos de la famosa serie de televisión y estos extraordinarios libros en la obra más completa jamás realizada sobre la fauna de España. Desde sólo 2.990 pesetas al mes. Y con la obra completa recibirá gratis este fantástico televisor en color taebu con mando a distancia. Viva las escenas que han sobrecogido a más de 4 millones de espectadores. Recuerde, la España salvaje desde sólo 2.990 pesetas al mes y con la obra completa este televisor gratis. Dese prisa, llame ahora al 900-400-400. Y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Quitamos el pañal y a limpiar ese culito. ¡Oh, no! ¡Pero hombre! ¡Ya, va! Una toallita Dodón Mimo y listo. Una Dodón Mimo es más higiénica porque es como una esponja nueva cada vez. Gracias a su tejido de fibras textiles y a su loción clínicamente testada, limpia, cuida y mima su piel hasta el próximo cambio de pañal. Toallitas Dodón Mimo. Piel mimada de pañal a pañal. Paul Newman, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Rita Hayworth. Los mejores actores de todos los tiempos reunidos en una misma colección, sólo disponible llamando al 900-400-400. Editorial Planeta ha seleccionado sus mejores películas en una obra única en el mercado. Grandes estrellas de Hollywood. Una gran colección a un precio increíble. Sólo 990 pesetas cada vídeo. Sus mejores películas, El graduado, Casablanca, Sin perdón, Baxi. Y estos maravillosos libros para descubrir todo sobre su vida, sus amores, sus manías, los secretos de los rodajes. Dese prisa. Sólo puede aprovechar esta oferta llamando ahora al 900-400-400. Cada vídeo por sólo 990 pesetas. ¡Ahí va! ¡Esto es fenomenal! ¿Pero qué me has puesto, mami? Llega el nuevo Dodotexcel. No hay un pañal más seco y suave. Con toda la sequedad del Dodote Ultra Seco Plus. Y lo más nuevo, su cobertura exterior con aspecto intacto de algodón. ¡Qué suave! ¡Sí parece de peluche! Además, su cintura elástica es más suave y adaptable. Y sus paneles laterales se ajustan a la perfección. ¡Genial, mami! ¡Nunca fallas! Nuevos Dodotexcel. Envuélvelo en suavidad. Envuélvelo en sequedad. ¿Sabes? Es el pañal de mi vida. Descubra la cara más salvaje de nuestra naturaleza. Sea testigo del espectacular salto del Rebeco. Observe a un oso desesperado buscando comida. Conviva con una manada de lobos. Muy cerca de usted tiene lugar cada día la espectacular lucha por la supervivencia. Así es España. Una España insólita y sorprendente. La España salvaje. Una obra sin precedentes avalada por ADENA y realizada por Editorial Planeta que puede conseguir llamando gratis al 900-400-400. Los vídeos de la famosa serie de televisión y estos extraordinarios libros en la obra más completa jamás realizada sobre la fauna de España. Desde sólo 2.990 pesetas al mes. Y con la obra completa recibirá gratis este fantástico televisor en color taebu con mando a distancia. Viva las escenas que han sobrecogido a más de 4 millones de espectadores. Recuerde, la España salvaje desde sólo 2.990 pesetas al mes y con la obra completa este televisor gratis. Dese prisa, llame ahora al 900-400-400. Y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. ¡Caribe Mix te va a gustar! Y muy pronto, ¡Caribe Mix Tosh! 5.000 metros de altura. ¿Quién está al mando? Yo. 2.25 pasajeros. 6 terroristas. ¿Quién está al mando? Usted. Y un asiento vacío. ¡Suelta el arma por mí o morirá! Yo no tengo amigos. Wesley Snipes. Las vidas de los pasajeros están en tus manos. Déjame darte un consejo. Pasajero 57. Apuesta siempre al negro. Esta noche a las 10. Tele 5. Adivina, ¿qué famosa va de conde a futbolista y me caso porque me toca? Correcto, es ella. Si lo sabes todo sobre las revistas del corazón, llama ahora al 906-300-700. Cada llamada a un famoso diferente te hará ganar un sueldazo mensual de 100.000 pesetas. 906-300-700. Adivina el famoso y gana. Hoy se les exige mucho en sus estudios y toda la ayuda es poca. Ahora tiene la oportunidad de darle el mejor apoyo a sus hijos. Una enciclopedia actualizada. Llame gratis al 900-400-400 y consiga la nueva Larusa actualizada. Con lo último que necesite saber, incluso los recientes Juegos de Atlanta, la investidura de Aznar, el conflicto de Chechenia y 600 mapas con los nuevos países. Una obra esencial en los estudios de sus hijos, en 13 lujosos volúmenes y que únicamente conseguirá llamando ahora al 900-400-400, desde sólo 2.990 pesetas al mes. Además, con la obra completa, recibirá gratis este fantástico televisor color da Evo con mando a distancia. Y recuerde, todo desde sólo 2.990 pesetas al mes. Por algo será que más de un millón de hogares españoles ya poseen una la luz. Con la garantía de Vitorial Planeta, si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Ponte en marcha con el álbum más increíble del mundo. Una recopilación de tan excelente calidad que sólo puede ser The Sound Dive. Noventa artistas originales tocando las noventa mejores canciones de esta década en seis Compact East. Un milagro musical. Noventa de los noventa. Temas originales de artistas originales como Salam Peeper, Tate Up, M People, London Beat, Boys On, Vanilla Ice y muchos, muchos más. Esta colección no está disponible en las tiendas, sólo directamente en Sound Dive. Así que llama ahora y te enviaremos la colección más guay que ha habido hasta hoy. Noventa de los noventa. Los hits te reconocerás por Sound Dive. Llama al 916231902 ahora. Eso es, en 916231902. Asista al nacimiento de un cocodrilo. Sea testigo de enfuretidas peleas de hipopótamos. Vea cómo las orcas capturan a sus presas. Disfruten su hogar del mayor espectáculo del mundo con National Geographic. Imágenes que nunca había visto antes. Únicas, sorprendentes, llenas de color. Recogidas en una maravillosa colección. Llame ahora al teléfono gratuito 900 400 400 y solicite más información sobre una obra que puede ser suya desde 2.990 pesetas al mes. Dese prisa. Llame ahora al 900 400 400 y con la obra completa conseguirá totalmente gratis este fantástico televisor. Recuerde, solo puede aprovechar esta oferta llamando ahora. ¡Fantástico! Por fin tengo en casa lo mejor de lo mejor. ¡Qué colección! Obras maestras de la literatura, la música y el cine reunidas y seleccionadas por Editorial Planeta en una colección única y repetible. Posea una de estas grandes obras desde solo 1.990 pesetas al mes. Llame gratis al 900 400 400 e infórmese sin ningún compromiso. 25 obras maestras de la novela, la poesía y el teatro con una encuadernación de lujo. O 30 vídeos con los mejores éxitos de Hollywood. O 20 CDs con las obras maestras de la música clásica en el cine. Llame e infórmese. Podrá escoger entre las mejores películas, los mejores libros o la mejor música clásica de todos los tiempos. Además, con la obra completa me han regalado este exclusivo mueble, librería, para guardar toda la colección. Y desde solo 1.990 pesetas al mes. Recuerde, solo conseguirá esta oferta llamando al 900 400 400, con la garantía de Editorial Planeta. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Tu vello desaparecerá progresivamente. Epilof. Tratamiento inhibidor del crecimiento del vello corporal. Consulta a tu farmacéutico.